La felicidad es ese tesoro tan grande que todos buscamos, pero que muchas veces está tan cerca y de tan cerca no lo vemos. ¿Sabías tú que hay cinco hábitos tóxicos que te roban la felicidad? Hoy te los voy a compartir, por favor toma nota y analiza si alguno de esos hábitos ya es parte de tu vida. El primero, pensar siempre en negativo, digo teniendo la facilidad de poder pensar en positivo, tomando una decisión a ver cuál es el mejor panorama de esto que me está pasando, qué es lo mejor que me puede ocurrir, ah no, qué es lo peor que me puede ocurrir, qué es lo más malo que me puede ocurrir, y si llama, y si no llama, y si me dice, si no me dice, ah a lo mejor me lo quise decir. Estás buscando situaciones que lo único que hacen es apagar tu felicidad. Por favor, procura tener el hábito de pensar en positivo, quita la toxicidad de la negatividad en tus pensamientos. Recuerda, un pensamiento siempre ocasiona un sentimiento, de ti depende lo que sientas, ¿no? Segundo hábito tóxico, culpar a los demás de todo lo que te ocurre. No niego que todos tenemos cierta responsabilidad en lo que sucede, pero estar siempre buscando culpables, ¿quién fue? ¿por qué lo hizo? A ver, dime, no, 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 no vengas con fregaderas, dime quién fue el que la regó. Si por mí fuera, yo estoy seguro que las situaciones irían mejor. Lo que pasa es que desde que entré a trabajar aquí, la agarró contra mí, por eso me ha ido mal. La tercera, aparentar lo que no eres y lo que no tienes. ¿Qué desgaste tan grande? Entiendo que muchas veces tenemos que adaptarnos a la gente con la que nos encontramos, pero querer aparentar lo que no eres, o lo que no sientes, o lo que no tienes, es un desgaste tremendo. La cuarta, esa costumbre de andarnos comparando con los demás y ahora con las redes sociales ni se diga, como que nuestras vidas son insípidas, porque todos los demás muestran lo mejor de ellos en las redes sociales, todos sonriendo, todos felices. Aquí con mi amorcito, pasándola de lo lindo. Ya, ya tomé la foto, ¿qué más quieres? Ya, 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 hazte para allá. Aquí, en este restaurante, comiendo delicioso. Mejor no entramos, ¿no? No, se me hace que está muy caro. Vamos a hacer check-in. Y vámonos. Aquí, a las 5 de la mañana, llegando al gimnasio. Mejor nos vamos a unos tacos, ¿no? Sí, vamos. Aquí, disfrutando con mis amigos de toda la vida. Oiga, muchachos, ya me tengo que ir porque más bien un ratito, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Por supuesto que las comparaciones son odiosas y más en las redes sociales. Por favor, no te compares con los demás. Compárate mejor con tu mejor versión. Y la última, la quinta. Un tóxico enorme para tu felicidad es no aprender de los errores. Por supuesto que tenemos derecho a equivocarnos. Por supuesto que las cosas no siempre van a salir bien. Tenemos derecho a decir, me equivoqué y aprendí esta lección. Estos son los 5 hábitos tóxicos que te roban la felicidad. ¿Qué piensas sobre lo que acabas de ver? Por favor, escribe tus comentarios en la parte inferior de este video. Yo soy César Lozano y me encanta compartir estos temas contigo. ¡Ánimo! Hasta la próxima.